¡Hola vatos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien de lo mejor. Eh, ahora les traigo un nuevo video para el canal. Eh, otra vez un nuevo video. Estamos de regreso, vatos. De regreso, claro que sí, amigos. Mozos preciosos, claro. ¿Qué hago? ¿Qué hago, rama? ¿No te haces un video ahora? ¿Estás diciendo, vatos? ¿Qué te hemos retirado? No, o sea... ¿Clásica? O sea, ¿qué es eso de clásica, no? A ver, clásica. ¿Hay algún vato llamado clásico, güey? Pensé que era... Ok, bueno, tú escuchas de mi hermano. Es que está ahí, o sea, mi hermana es una niña chiquita, güey. No, vamos a sentar a Arcade. Vamos a sentarnos con diferentes, pues, lo que son diferentes minijuegos. Aquí podemos ver que tenemos el Zapper Jump, el Spliff, el Gravity. La Gravity dice que está chingona. O sea, el Gravity está chingona. Es como... Es como, pues, dejarte caer, ¿no? Así, mira, la poca madre. Es lo que es el dibujo, güey. De mi monito este que tengo, vatos. O sea, el Spliff, no, es el Premium. Claro que es el Premium. Los videos que subo y grabo son los Premium los que grabo. Bueno, los que no grabó, o cuando no estoy grabando y no tengo nada que hacer, pues, me meto a Hypixel o a Cubecraft o así, ¿no? O sea, claro. O sea, bote... Bueno, a ver... Warfare. Por uno, por el uno. Vamos a votar por el uno. Claro que sí, vatos. O sea, el Riding, el Bounce. Bueno, o sea, vamos a sentar por Bounce, Warfare, Raidmin y lo que es Warface, ¿no? O sea... Cabrón. Cabrón, Warface es la puta verga, ¿no? O sea, no sé si lo han jugado. También, si subo hoy un video, en lo que renderizo bien mi PC, porque el Internet, el Internet es lo que me va muy lento, muy fallado. ¿Noto? ¿Noto el micrófono muy fluido? ¿Noto el micrófono muy fluido? Oh, sí. El paquete de recursos este me lo hizo un amigo. Que, pues, claro, su canal va a estar en la descripción. Va a ser Mike V y, bueno, bueno. Red Hardcore Zip. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda, ¿qué es eso? Está en inglés, claro. Este es hermoso, ¿no? El sonido. El sonido del Minecraft es hermoso, ¿no? Bueno, tampoco vamos a ir a tratar de la música del Minecraft, porque de repente luego serán las emociones de la PC a tope, ¿no? O sea, a full. Y es lo que... Digo, no mames. Te cagas, ¿no? O sea... O sea, vamos a jugar con algo de lag. No sé por qué tengo lag. Tengo lagazos máximos. Lagazos máximos. Un pendejo. Lagazos máximos. Qué pecho de idiotez, ¿no? O sea, no mames. Eso no existe, güey. Y dice cuando se empieza la partida. Mira, ese vato está viendo aquí como el mío, vatos. El mío es naranjita. Sí, bien, hermoso. Son un naranja hermoso. Que después lo vamos a acomodar. Un dibujito del mío, 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 mío. Hermoso. Ay, Dios mío, esto es que eres hermoso, vatos. Me viene de... Ok, ok, ok. O sea, vamos a ver. Este es gringo, vatos. Claro que sí es gringo. O sea, así como que... Chingas a tu madre. Puto gringo, ¿no? O sea, así como que... Vete a la mierda, gringo. Lame huevos. O sea, así como que... No mames, chingas a tu madre, vatos. Esto está súper... Súper... No sé, o sea, está ok, está ok. Está easy peasy. O sea, está easy... Puta madre. Chingas a tu madre, porquería. Oh. No. 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 Estaba easy peasy. O sea, esto está súper... Ah, mierda. Esto está bien easy peasy. O sea, la primera vez... O sea, cada vez que juego que lo grabó, güey. No mames, me lo pasó en... Cinco segundos, vatos. Más o menos. Sin mentirle, chingas a tu madre. Sin mentirles, güey. Cinco... Más o menos cinco segundos lo que es la caída, vatos. Lo que dura la caída. Sí, no es la chance el tiempecito. Claro que sí. Vas a hacer un videíto de media hora. El pedo es la renderización, ¿no? O sea... Pues que... Vamos a ver. Vamos a ver qué tal será el videíto. No me gusta editarlo. Solo que no me gusta editarlo. O sea, así como van... Va el puto juego, güey. O sea, yo... Pues yo lo grabo, ¿no? O sea, aquí... Yo lo, güey. Chingas a tu madre, güey. O sea, claro. Chingas a tu madre, vato. O sea, chingas a tu madre, güey. O sea, esto... Esto no lo vi venir. Esto no lo vi venir. O sea, Warfare... O sea, es... Esto no lo vi venir, güey. O sea, tengo que atravesar espadas, güey. Cañones. Y... No mames. No mames. Eso no lo vi venir. O sea, eso no lo vi venir. Ok, eso no lo vi venir. ¡Ah, no mames! ¡No mames! Chinga a tu madre, vato. O sea, no mames. Esto está... Está chido, güey. A ver, pues... ¿Dónde, carajo? ¿Dónde, carajo está el portal, güey? Esa es la pregunta aquí. ¿Dónde está el portal? No me digas... No me... No mames. Chinga a tu madre. No, güey. Eso no es el portal. ¡Oh! Ahí está. ¡Oh, madre mía Willisima! O sea, Willy, yo te amo. Te amo, Willy. Te amo, Willy Rex. Ok. Ok, round 3. ¡Oh, man! Esta es música. No, 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 no. Chinga a tu madre. Puta si pierdo. No mames. ¡Oh, man! Mames. Puto si pierdo, güey. Puto si pierdo. Puto si... No mames. Chinga a tu madre. Chinga a tu madre. Pichicador de Minecraft. Te odio. Ojalá te des sida, güey. Con chorro y... También a Microsoft, por puto. No es cierto, Microsoft. Yo te amo. Tú sabes que yo te amo. No mames. No mames. Pero... Mac es... Es... Es Dios, Mac. O sea, Mac es Dios. Porque Mac inventó Halo. Y van a estar diciendo... ¡Ay, eres un pendejo! Mac inventó Halo. Creo que sí, babosos. Mac inventó Halo, vatos. Después... La misma compañía de Mac le vendió el puto Halo, cabrón. A lo que es, pues... Microsoft. Y Microsoft... Bato. Dijo... Ay, sí, Mac no. No va a tener ningún beneficio con Halo. Que chinga a su madre, Mac. Y... Nuestras PCs van a poder soportar Halo Master Chief Spartan 7800. Y los Macs... No, por pendejo. O sea... Mames, güey. O sea, Mac... Estaba creando eso... Después de que, según ellos... Sacaran a la venta su consola. Sí, bato. Estoy dando información adicional, güeyes. Pero... Pero bueno, 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 bueno. Bueno, vatos. Para eso se puede mandar a chingar a su madre el pinche Microsoft. Y al creador de Minecraft. Por pendejo, o sea, porque... O sea, también a Nintendo. También a Nintendo. O sea, Nintendo vendió... A Ray... Le vendió a Microsoft... Rayware. Rayware. Que Rayware... Es como que, pues... O sea... O sea... Rayware es como que la chingonería. ¡Ah, mierda! O sea, los carros, güey. O sea, los carros... Son de agua, cabrón. Entonces... Debo caer en un... Carro... ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No mames! Esto está chingón, o sea... ¿Dónde está? ¿Dónde está el pinche portal, güey? O sea, ¿dónde está el portal, concha? ¡No mames! ¡No, no! ¡No me digas chunga tu madre! ¡Ay! ¿Blox menos? ¿Qué es esto? ¿Enchante expresiones? ¡Ah, no mames! ¡Está súper poca madre, el vato! ¡Tú está la este! ¡Claro que sí, nene! Entonces, Rayware... Bueno, bueno... A lo que es... A lo que voy. ¿Qué pedo? ¿Vote? El 3, el 3, el 3 es el chido. El 3 es el chido, o sea, el 3 es el chido, güey. ¿Por qué digo que Rayware o Nintendo vendió Rayware a Microsoft? Bueno, yo soy... También soy de la tercera generación, va todos desde que... Empezaron a darse en la madre lo que es el Nintendo 64, la Play y... El... Sega Saturn. Ok. El Atari Jaguar, pues... O sea, lo descartamos porque... Desde sus inicios... Desde sus inicios... Fue... Un total fracaso, guatos. ¿Qué total fracaso? No sabes de videojuegos, va. Sí sé, guatos. Es la generación. Y bueno... Los de la octava generación ya son... Xbox, guatos. Play. Y... Mamá de y medio, o sea... Está de la chingada, ¿no? Entonces, mi papá es de la primera generación, desde los Atari, guatos. No sé de la primera generación. Después de que salga el Atari, Nintendo salió igual, ¿no? O sea, Nintendo dijo... ¿Sabes qué? Me la pelas, güey. Vamos a sacar pinche... Pinche mamarriatas, güey. Así como que chido, guatos. Así como que... Chipo al perro, güey. Ven y chipame un huevo. Si quieres ser la izquierda, güey. Lo que quieras, puto. Y bueno... Bueno, 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 bueno. ¿Sabemos, güey? No son de mi generación. O algunos sí, ¿no? Algunos no. Entonces, bueno. Y bueno, este de mi mano, pescando videos de las partiguitas. Es muy bien, infernal, ¿ah? Es de... Es de la octava generación, guatos. O sea... Bueno, ¿por qué es de la octava, güey? Pues, ¿por qué lo es? O sea, literalmente, porque es de la octava generación, güey. O sea, no me ponen un puchi... Clickback o... Eso, güey, por lo que es... Esto, güey, ¿no? O sea, chingas a tu madre, güey. Chingas a tu madre, güey. Putos y pierdo, ¿no, güey? Putos... No, mami, ya perdí chingas a tu madre. Esto no lo puede pasar, güey. Porque está de la mierda este, o sea. Por eso no voté por este cabrón. O sea, no mames. Esto está de la mierda, güey. O sea, por eso no voté por este culero, güey. Porque, o sea... En este, güey... Este, güey. Este, este hijo de su puta madre, güey. Este que más juegos me cuesta. O sea, no mames. Se me sale un hijo, güey. Por intentar pasar esto, güey. O sea... Literalmente se me sale un hijo. Puta madre. Aborté como 50 veces. No, no mames, vatos. O sea, es que... Este está de la mierda, ¿no? Están diciendo, vatos... O sea, no hablas de un tema. Luego del otro. O como que chingas a tu madre, ¿no? Pinche vato mamón, güey. O sea... ¿Tú qué sabes de los videojuegos? Sabes que ustedes, güey. Algunos. Algunos también saben, güey. O sea... Chido, ¿no? Mis respetos para ellos, güey. Porque también saben de videojuegos. Mis respetos. Y... A los que no saben ni más, güey. O sea... Pero no, nada más conocen... Halo. Eh... Dicen... O sea... No, mames, güey. Que no conocen a Halo. O sea... O sea, ven acá y la mame el pito, güey. Nada, güey. Nada, güey. Chingas a tu madre, güey. Chingas a tu puta madre. Porque, o sea... Yo no trato de hacer... Eso, ¿no? O sea... ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea... ¿Qué es eso que no quieres hacer? Bueno, yo no quiero ser, güey. Entonces... Un pichi... Pues que digas tu puta madre, güey. Rubio. Y tu madre grande, ¿no? La partner o eso, güey. Eh... Pero aún ando malo. Entonces... Yo no quiero la partner, güey. O sea... Yo no quiero la partner, güey. O sea... La chingas a tu madre, güey. Si me dices que yo quiero la partner... Pues no. O sea... Yo no quiero la puta partner. ¿Por qué no quieres la partner, no? Si estás trabajando con... Con lo que es, pues... Con... Esta mamada de... De, pues, freedom, ¿no? O sea... Pero freedom... Es mi partner... Porque, pues... O sea... No mames, güey. ¿Quién? Bueno, o sea... Freedom, güey. Fue la casa... La casa partner, güey. Que se fijó, güey. En mi canal. Me mandó una solicitud, güey. Literalmente, güey. Que me dijo... Oye, bueno. Pues que tú quieres participar en Freedom, vato. Te damos la oportunidad, ¿no? ¿Qué pedo? ¿No lo aceptas o no? Pues yo le di aceptar, güey. Porque... Freedom... Freedom. Literalmente, Freedom. Es... Es la verga, o sea... Güey. Mi estancia con Freedom, güey. No es mala ni buena. Es regular. Ok, ok, ok. Chinga tu madre, güey. Si no lo pasas, chinga tu puta madre, güey. El puto que... Le de dislike por lo que dije ahorita de Halo, güey. Y Master Chief... Para los verdaderos... Bates que saben de juegos, bates. Saben que Halo, güey. Lo creó Mac. O Apple. O... O ellos. ¿No? Ahorita, güey. Ya conocen pinche Halo 5, güey. Le hacen de la verga, güey. Por tener Halo 5, ¿no, güey? Entonces, lo que uno extraña. Lo que uno extraña de los videojuegos es que... Luego, güey. Llego en el pinche cartucho, güey. Empiezas a jugar. No mames, güey. Si empiezas a jugar. Y ahorita... Ya lo han de juego, güey. Ya le quedaron de la magia. Ya le quedaron de la magia, güey. Lo que es, pues... De garto, bien chido, güey. Bien cholo aquí. Reatudo, güey. A jugar un videojuego, ¿no? Sabes, antes era... Dios mío, era hermoso, güey. Era hermoso. Ok, esto era hermoso, ato. O sea, no mames. Por tu madre, sí que tu madre, güey. Sí, Nick. O sea... Eh... Eso es todo. A todo momento de hoy no gané ni una. Pero... Eh... Espero que les guste. Nos vemos. Bye, paz, hermanos. Que se los pasen bien. Escansean buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ahora que los estés viendo... Chau, mamá. Adiós. Nada, ni siquiera. No se olviden su mamá y no me mames. Vamos.